Es toda una galaxia en el cuarto del hotel, nunca lo vas a olvidar Una Miss Universo que me vine a llevar Con tu humo de amor me llenaste la boca, tu piel me provoca calor y pasión Amarte y amarte, volver a besarte, los dos enredados en mi habitación Me aliento tu aroma, todo complementa, este momento es de los dos La noche es perfecta con la luna llena, unir nuestros cuerpos y el corazón Yo me muero por tus besos, muero por tu calor Y si me hace falta eso, muero de dolor Hay estrellas en el cielo, en toda la habitación Ven y bésame ya, que hagamos el amor Tiene algo seductor en su mirada tierna Su carita angelical y su voz de princesa Me la quiero llevar y muy lejos viajar Tú hiciste un lugar donde no puedan ver Escúchame a Remy, es que ella se enamora Dani y Nancy 24, teclas tan de moda, so Benny Anda buscando a la zona, una bien bonita para darle Besos de chocolate para que ella se enamore Arrecotala en la cama y tirale todo Acariciar su cuerpo y detener el tiempo Esta noche tuyo yo soy Yo me muero por tus besos Yo me muero por tu amor Y si tú no estás mi nena, yo me muero de dolor Yo me muero por tus besos Yo me muero por tu amor Y si tú no estás mi nena, yo me muero de dolor Y que tengo tantas ganas de tenerla en mi cama Y que tengo tantas ganas de tenerla en mi cama Y que tengo tantas ganas de tenerla en mi cama Yo me muero por tus besos Muero por tu calor Y si me hace falta eso Muero de dolor Hay estrellas en el cielo En toda la habitación Ven y bésame ya Llegamos el amor 24, teclas tan de jensi B, E, W Dedicada para ti, soy Gabriel Mi aleta, mi aleta 24, teclas tan de moda, so Benny Estoy conmigo Estoy conmigo Estoy conmigo Puntoco De Panamá Al cielo Nuevamente se la quita Ramón Rani Chate 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 Chate